Buenas tardes, bienvenidos como director de la Cátedra Pagoda. Voy a dar paso a la inauguración protocolaria de esta jornada insertada en todas aquellas que organizamos dentro de esta Cátedra Pagoda, en este caso dirigida por el profesor Lorenzo Potino. En este caso es una de las vertientes de las jornadas y actividades que organizamos para generar esa divulgación y esa transferencia también de todo ese conocimiento que se va aglutinando y que tenga acceso a la mayor parte de la población posible. El tema que nos ocupa es el relativo a una jornada teoría y práctica del Open Data, la investigación pública y el principio del FAIR. El director de la jornada, si luego tiene ocasión, ya matizará algunas cuestiones e introducirá también la moderadora a todos los pormenores de esta jornada. Mi intervención en este caso es agradecer al profesor Potino que haya llevado a cabo esta actividad y dar una suerte de explicación de qué es la Cátedra Pagoda y por qué realiza este tipo de actividades. Dentro del compromiso, ese convenio de la Consejería de Participación en Transparencia y ahora ya insertado en presidencia de la Generalitat con la propia Universidad de Valencia, el profesor Joaquín Martín Cubas dirige esta Cátedra Pagoda. Yo soy codirector junto a él en la parte de Transparencia y básicamente realizamos una serie de actividades, divulgación, publicaciones para precisamente dar cumplimiento a ese convenio entre la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Entre ellos, obviamente, se realizan también cuestiones, en este caso, de desarrollo y de cuestiones normativas, como la Ley de Transparencia 1 barra 2022, pionera, como verán con posterioridad en algunas cuestiones que realizarán los ponentes y que desarrollarán con muchísima más profundidad, pero sobre todo para dar realce y dar conocimiento a la ciudadanía de todos estos avances que se van realizando desde el punto de vista de una mayor transparencia, de una mayor participación y, sobre todo, un mayor avance de las nuevas tecnologías en el desarrollo del ámbito gubernativo. Sin más, cedo la palabra a la profesora Rosa Cernada, que se encargará de la moderación, salvo que el director tenga algún comentario que hace en esta inauguración, y agradezco de nuevo al profesor Cotino la generosidad también por realizar tantas actividades y tan buenas dentro del marco de la cátedra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a los asistentes online a esta jornada, en la que, bueno, como decía Jorge, mi profesor en la palabra, se va a tratar el tema de la teoría y la práctica del Open Data en la investigación pública y los principios FED. Para ello tenemos dos expertos en la materia que, además, bueno, pues, es un placer compartir este espacio con ellos. El primero de ellos es el profesor Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que va a intervenir en una conferencia titulada Open Data y principios FED en la investigación y apertura de datos, la teoría. A partir de esta visión teórica, la doctora Pilar Rico Castro, jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, el FECID, va a aportar su práctica Open Data y principios FED en la investigación y apertura de datos desde una perspectiva práctica. Por lo que respecta a mí, mi nombre es Rosa Cernada, soy profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Valencia y me han encomendado la introducción al tema, una introducción que es necesaria para conocer el estatus quo de los datos abiertos y cuáles son los siguientes puntos, bueno, el siguiente paso en el avance de los datos abiertos. Mi intervención va a ser más cortita, de cinco minutos, vamos a dejar que realmente los expertos en la materia dediquen 20 y 35 minutos cada uno de ellos a su intervención. Pues viene un poco por centrar, con esta intención de dar conocimiento a la sociedad de qué es aquello de los datos abiertos, vamos a realizar esta pequeña introducción. Miren, en una conocida charla que ya ha cumplido una década, Demi Hillis, que fue uno de los padres de Internet, traía a colación cómo Internet nace como una suerte de comunidad basada en un sentimiento básico de confianza impregnada de cierta generosidad bajo el lema de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad. Esta idea de comunidad, la que la información fluye libremente a disposición de quien la necesite, constituye la piedra angular sobre la que se estructura la red y sobre la que se desarrolla su percepción libertaria. Desbocado el proyecto, cuyo desarrollo superó toda expectativa, la vuelta a esta idea de comunidad constructiva es la que subyace, la llamada web 2.0, la filosofía del código abierto y aplicado al gobierno a la feliz concepción del open government que Obama hizo suya en 2009 y, si se me permite la expresión, viralizó con éxito arrollador. Pues bien, el gobierno abierto requiere de un PRIUS, de un presupuesto fundamental, que es la existencia de datos abiertos que permiten hacer realidad el apellido democrático de nuestro Estado de Derecho al facilitar la rendición de cuentas y la participación ciudadana y, por ende, unas más altas cotas de democratización del ejercicio del poder público en la secular lucha contra sus tradicionales inmunidades. Pues bien, esta idea romántica del Open Data como medio para la incorporación ciudadana al ejercicio del poder y a la gestión de la república no puede desoír la cara más pragmática de la moneda, ¿no? Del mismo modo que el impulso dogmático del Estado de Derecho a su momento social y democrático, no dado por la necesidad económico-social, la dimensión económica de la reutilización de la información pública es fundamental para conocer la evolución de la filosofía de los datos abiertos y su futuro más inmediato. Miren, que los datos son el alma del desarrollo económico es una realidad que se hizo, de la que se hizo eco la Comisión Europea en su Estrategia Europea de Datos de 2020, una realidad que interpela a Europa para desarrollar políticas de impulso económico arraigadas en sus valores constitutivos. En este ámbito en concreto, para fomentar los datos abiertos como motor económico y como catalizador de la calidad democrática. Pues bien, el reto es apasionante y se ha abordado no solo en el ámbito europeo, sino significativamente a nivel internacional. En efecto, y partiendo de los valores éticos que inspiran la apertura de datos, diversos documentos internacionales han definido una serie de principios que permiten evaluar la calidad y la implantación del fenómeno de los datos abiertos. Algunos de ellos responden a iniciativas privadas, como los ocho principios Open Government Data Principles o la iniciativa de la Sunlight Foundation. Pero junto con estas iniciativas privadas destaca la acción coordinada de los estados. Así, entre otras, pueden citarse las actividades del G8 y singularmente la cooperación del Government Online Projects o la aprobación de la Carta de Datos Abiertos en junio de 2013. Esta carta fue mejorada y concretada por la Alianza por el Gobierno Abierto mediante la adopción en 2015 de la Carta Internacional de los Datos Abiertos. Un texto de carácter más bien simbólico al que nos ha debido España como Estado, pero sí diez municipios, entre ellos Madrid, Zaragoza, Valencia, Castellón o Salamanca y también cuatro comunidades autónomas o gobiernos autonómicos, como la Generalitat Valenciana, Cataluña, el Principado de Asturias o Castilla y Leo. Pues bien, a partir de estos principios, la filosofía de los datos abiertos nos ha limitado a una vocación por la apertura de códigos o por la configuración neutral de la red. Si en un primer estadio de la evolución del Open Data la disponibilidad de datos fue el objetivo fundamental, lo cierto es que una vez consolidado este objetivo, al menos en suelo europeo, en las sociedades europeas, el paso siguiente radica en avanzar de la mera disponibilidad hacia un enfoque de impacto. Se trata de inspirar las actividades, los servicios o los proyectos públicos, en este caso, que se basan en la generación, el uso o la reutilización de datos con una orientación a resultados concretos y obtener el mayor progreso social y el beneficio económico posible. La labor, por tanto, es de una magnitud muy considerable. Pues bien, sobre el futuro, el avance de estos datos abiertos, lo cierto es que en un conocido estudio sobre la tercera ola de estos datos abiertos, el CLAP de la Universidad de Nueva York, pone énfasis en una serie de puntos clave en este avance de los datos abiertos. De estos puntos clave, yo destacaría tres ideas fuerza. En primer lugar, la consolidación de la gestión responsable de los datos promovidas por distintas iniciativas multinivel. Por ejemplo, podemos destacar los diez principios de la gestión ética de datos propuestas por la OCDE, el impulso europeo a través de la Declaración de Berlín o los trabajos europeos sobre gobernanza de datos, o bien, en suelo español, la propia Carta de Derechos Digitales. Se trata, por tanto, de abrazar el enfoque del riesgo, que además está presente en otros ámbitos regulatorios, como puede ser el de la inteligencia artificial. ¿Con qué fin? Pues con el de, entre otros, evitar sesgos o la vulneración de derechos de ciertos colectivos. La segunda idea fuerza sería promover una mayor colaboración público-privada que integre equipos multidisciplinares de expertos. Un claro ejemplo, en suelo europeo, podría ser esos espacios comunes europeos de datos. Pero esta intensificación de la colaboración también tiene que ser a nivel multiterritorial, de distintas administraciones, especialmente debe florecer en el ámbito local, donde tiene su ecosistema natural. Al efecto, ya en la actualidad, esta línea está abierta en el marco de las políticas de Open Data City para ciudades inteligentes. Esto es la reutilización de los datos en la gestión de servicios públicos locales, especialmente en el ámbito de la contratación pública o la prestación de ciertos servicios como transporte o el medio ambiente. Y la última idea fuerza, que es la que además nos conecta con el tema que hoy se va a tratar, es la orientación a la apertura de datos con un depósito específico. Es decir, partiendo de la apertura por diseño, la idea es que se enfatice la publicación de datos con un mayor impacto transformador en la sociedad, que afecte a temas concretos, como la corrupción o el cambio climático. En España pueden citarse, por ejemplo, los planes de medidas de impulso para la reutilización de información del sector público, en aplicación de la normativa reglamentaria de 2011, por ejemplo, en sector justicia, en puertos del Estado o la Biblioteca Nacional de España. Pues bien, junto con estos ámbitos específicos, destaca el que vamos a tratar aquí hoy, que es el Open Data en la investigación pública y, en particular, la aplicación de los principios FED. Esto es que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. En este ámbito, que lo cierto es que ya tiene y nos lo van a explicar, un significativo camino ya recorrido, resulta indiscutible la relación que existe entre la reutilización de los datos, la difusión del conocimiento científico y la promoción de la investigación. En este punto, el compromiso de la academia, de las editoriales, de la industria y de los organismos financiadores, deviene clave para garantizar que las políticas de apertura de datos sean respetuosas con los intereses representados por los distintos stakeholders en la materia y con esta vocación de un Open Data que sea constructivo y que sea transformador de nuestra sociedad. Pues bien, en el examen de estas cuestiones, los expertos en la materia que nos acompañan esta tarde tienen mucho que aportar y con ellos les dejo. En primer lugar, y como les he indicado, en la primera intervención corre a cargo del catedrático Lorenzo Cotino, que nos va a hablar de esta visión teórica del Open Data y los principios FED en la investigación y apertura de datos. Adelante, Lorenzo. Gracias. Muchísimas gracias por esta introducción al tema con una intervención tan importante para poder dar paso a centrar el tema y yo en buena medida voy a hacer también lo mismo. En buena medida. ¿Por qué? Porque voy a hablar desde la teoría, pero el centro nuclear de esta sesión, que esperamos además que luego tenga una difusión importante, es tener una visión, una visión práctica. Adelanto que voy a hacer anfitriona a Rosa Cernada por si tiene que dar paso, si tiene que dar paso a las personas que pasen a la sala de espera. Ella es anfitriona. Y voy a compartir una presentación y como decía, pues el centro de la, de mi intervención antes, de la visión práctica, que es la que hoy más interesa, es abordar pues lo que son los, esencialmente pues las políticas de Open Data y los principios FED. Y remito a mi página web, entre otras cosas, a esta guía de protección de datos en inteligencia artificial y espacios de datos, en las que se trabajan mucho estas cuestiones desde una visión bastante práctica. Para cualquier centro de investigación que tenga que trabajar tanto la apertura de datos como la gestión y gobernanza de datos en el ámbito de la investigación, pues creo que es la única guía concreta que se ha hecho para esta materia desde una perspectiva que se hizo para el ETI. Al mismo tiempo, remito, en mi página web se puede acceder a texto completo a este trabajo al cual pues voy a hacer bastante referencia, que es gobernanza inteligente a través de los datos, ética, valores y principios de Open Data, especialmente desde el punto de vista de los principios FED. Voy a seguir básicamente estos elementos esenciales y lo que hay que señalar es que, como ya se ha introducido y muy bien, desde el inicio que se habla de la apertura de los datos, que tiene ya bastante historia. Recuerdo cuando estaba en Holanda en los años 99, pues ya se estaban elaborando las primeras políticas, libros verdes, de la apertura de los datos, siguiendo la estela de las políticas de Estados Unidos, la Unión Europea empezaba a mover estas cuestiones y lo que hay que tener en cuenta desde un inicio es que siempre la apertura de datos ha tenido unas connotaciones que podemos decir éticas. Básicamente ha estado vinculado a la transparencia, a la participación, a la rendición de cuentas. Siempre se ha hablado, no pocos autores han hablado de que tenía la apertura de datos un matiz ético, que había motivos de tinte social. Ha ido vinculado en otras áreas, no en la investigación tan directamente con la finalidad de evitar la corrupción. También hay que tener en cuenta que los que no hemos vivido, hace poco se celebró una vez más el aniversario, si no recuerdo mal, un 29 de septiembre, cuando se conectaron por primera vez cuatro ordenadores universitarios a distancia, el origen de Internet, ¿verdad?, en el año, hace ya más de 40 años. Pero desde el inicio de Internet y su progreso en los años 80 y sobre todo 90, sí que es cierto que había unos valores libertarios de apertura en la red, sobre todo basado en los principios de open source, que luego se han transmitido, aunque sea de una manera amortiguada, a la llamada web 2.0. La web 2.0, cuya eclosión se da especialmente a partir del año 2005, 2006, 2007 en adelante y especialmente en el 2010, se proyecta al gobierno. El famoso discurso de Obama, memorando Obama, que introduce la idea del gobierno abierto, el open data dentro del concepto de gobierno abierto. Pues como decía, aquellos principios libertarios que estaban en los genes de Internet y de muchos científicos de Internet, de la apertura, del open source y del software libre, etcétera, se han transmutado de una u otra manera hacia el gobierno abierto. No obstante, no voy a hacer un recorrido mucho más llamativo desde los principios y los valores éticos, porque me gusta mucho siempre recordar aquella frase atribuida a Clinton sobre que es la economía, estúpido, ¿verdad? Que decía, en el sentido de que detrás del open source, detrás, perdón, del open data, hay intereses económicos y que son muy respetables y que son los que tiene que perseguir esencialmente cuando se buscan políticas de apertura. No son los únicos, pero quizás sean los más gruesos. La política de la Unión Europea surgió a fines de los años 2000 queriendo seguir la estela del avance económico que suponía la apertura de datos en Estados Unidos. En cualquier caso, pues hace poco tiempo la Comisión Europea afirma que los datos son el alma del desarrollo económico y son muchos los datos que podríamos hablar del sector infomediario, que no obstante suele ser muchas veces más una promesa, los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, más una promesa que una realidad, porque hay una potencialidad brutal en que la apertura de datos se traduzca eficaz y eficientemente en un desarrollo económico. Bajo esta primera visión de la conexión entre la apertura de los datos y los principios éticos, hay que acudir ya directamente a los llamados principios FER, que son los que centran también en muy buena medida el interés de esta sesión. Aquí simplemente ven en pantalla alguna referencia histórica, las primeras reuniones del G8 en el año 95 sobre el acceso, era el momento de la eclosión de internet, la eclosión de internet, el Government Online dentro del proyecto Democracia desde el 2001 también hacía declaraciones sobre la apertura de manera tímida de los datos. En 2002 en Budapest, la iniciativa que proclamaba que había que ir hacia lo abierto por defecto, la declaración de Berlín del 2003, y luego el famoso 15 principios FER publicados en Nature en 2016. Estos principios, que ahora los recordaremos de una manera muy somera, también se han traspuesto, por ejemplo, en Sebastopol, California en 2007, con unos principios, aquí los vemos, pues que los datos sean completos, que sean primarios, que sean oportunos, accesibles, procesables por las máquinas, que no sean discriminatorios y que no haya discriminación económica para el acceso a esos datos abiertos, que no sean propietarios, que estén libres de licencia, por lanzar los titulares esenciales que obviamente podríamos desarrollar más, como se hizo en la publicación de Nature. La Sunlight Foundation añadió el principio de permanencia y estabilidad de los datos abiertos, para permitir una mejor estabilidad de las inversiones, entre otras cosas, y el de no imposición de las tarifas de uso, a los que serían estos 10 principios FER. Tim Berners-Lee, en 2010, pues atribuyó un sistema de estrellas sobre la apertura de datos, sobre una escala de ponerlos en la web bajo cualquier formato, publicarlos de manera estructurada para que sean mucho más usables y extraíbles y se le puedan sacar más valor, que usen formatos no propietarios, una estrella más, que utiliza URLs para denotar cosas, que se pueda enlazar a estas URLs y que también enlace sus datos a otros datos. También habría que señalar otros instrumentos, como la Carta de Datos Abiertos del 2013, o la Alianza para el Gobierno Abierto, que hizo suscribible esta Carta de Datos Abiertos y que hoy mismo sacaba un mapa de cuál es un poco la suscripción de estas declaraciones de datos abiertos de los principios FER. Bien, sobre esta base nos movemos ya a la Estrategia de Datos de la Unión Europea y cómo se vincula con el cumplimiento de los principios FER orientados a la investigación, a la investigación, al sector público y a la investigación financiada con dinero público, esencialmente. Y no podemos, obviamente, me remitiría a los estudios que en España destacan sobremanera, los estudios de Julián Valero en su última monografía con Rubén Martínez, pero sobre un verdadero análisis jurídico de todo este marco legal desarrollado por la Unión Europea, en el cual simplemente voy a destacar la directiva de reutilización en su última versión del 2019. Subrayando precisamente con este autor, que es de los máximos expertos jurídicos en España en la materia, que se ha producido, aunque tenemos normas desde el año 2003 sobre reutilización, pero ha habido una transmutación, un cambio de paradigma, sobre la idea básica de que ahora ya no se accede directamente a los datos abiertos por el destinatario, sino que hay entidades reutilizadoras que le prestan un servicio. Ya no hay que pedir a la entidad pública, eso es lo que busca la directiva, ya no hay que pedir a la entidad pública estos datos a través de cauces que se han demostrado formales y burocráticos, sino nuevas herramientas con estos mediadores que permitan gestionar de manera inteligente, automatizada en las más de las veces, las autorizaciones de acceso y reutilización. Ya no se trata, como dice Julián, simplemente de acceder a la información, sino a través de esta entidad intermediaria. Y algunas líneas esenciales, recordando cuál es la política de datos abiertos, subrayada con esta directiva, que ha sido recientemente traspuesta, me atrevería a decir que bastante mal traspuesta, en la normativa española. Básicamente, el titular es que los datos han de ser abiertos desde el diseño y por defecto, ha de haber una transparencia por diseño. Es muy importante que el ámbito de aplicación de la directiva ya no va solo al sector público como tal, sino a las investigaciones financiadas con fondos públicos, que los datos han de ser tan abiertos como sea posible y tan cerrados, en el sentido de que ha de protegerse la propiedad intelectual o industrial, la confidencialidad o la protección de datos, siempre que sea necesario. Se incluyen las obligaciones de reutilización de los metadatos, de los datos dinámicos, que son tan importantes para el ámbito de la inteligencia artificial, y también se regulan los datos de alto valor, como los geoespaciales, ambientales, meteorología, estadísticas, sociedades, movilidad, y una lista que puede ir ampliándose. También se habla de aplicaciones, de la descarga masiva o general de manera gratuita, y luego instituciones y entidades mediadoras y de garantía. Estos titulares los lanzo simplemente, porque no se trata hoy de centrar en el régimen jurídico en el que se insertan los datos de la investigación, pero sí, como hemos visto, los elementos esenciales de esta última directiva, cómo se han conectado mucho para el ámbito de la investigación. Podríamos hablar de no pocas iniciativas, pero se harán posteriormente y con mucho más detalle y desde una visión mucho más práctica, pero no podríamos obviar también lo que es el espacio europeo de datos sanitarios, en tanto en cuanto la investigación no agota el ámbito de la salud, pero el ámbito de la salud es un núcleo esencial de la investigación y de la apertura de los datos. En este sentido, en los últimos años, la Unión Europea va dando saltos cada vez más importantes en líneas que ahora no corresponden, como que es el acceso y control de los datos personales por las personas a las que se les presta servicios sanitarios, pero sí que se busca un mercado único de historiales médicos y sobre todo ese mercado único e interoperable de datos de salud para la investigación y la innovación, como he dicho, en formatos europeos comunes, interoperabilidad garantizando la seguridad. En la línea que ya se ha expuesto, ha de haber organismos responsables que garanticen el acceso y la interoperabilidad de los datos. Cada Estado miembro designa a las autoridades para supervisar esta futura regulación que está en marcha y los investigadores, la industria, las instituciones pueden acceder a los datos sanitarios en determinadas condiciones. En el contexto general de la política que hemos visto de la directiva de reutilización y de las políticas europeas, pero para, de una manera mucho más garantizada en el ámbito de salud, por las importantes finalidades y consecuencias que tiene para la ciudadanía y el sector público. Y todo ello con protección de datos. Bien, no me quiero extender, pero sí que, por ejemplo, hay un muy interesante informe sobre la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sobre la importancia económica y las responsabilidades que tienen las instituciones españolas para la apertura de datos, las oficinas del dato que se han ido abierto, abriendo a nivel nacional, empezando por algunas locales, como el caso inicial de Barcelona, sobre la base de una buena gobernanza del dato. Me gustaría también señalar, más allá del marco jurídico, que es lo más importante, cómo la Carta de Derechos Digitales ha sintetizado hacia dónde tenemos que ir, expresando en ocasiones de manera muy positiva cómo que los datos, el acceso a datos para los fines de investigación científica y los fines de innovación y desarrollo, se afirma, y esto es muy positivo, que ha de haber un uso para el bien común de los datos personales, del sector público y privado, no sólo del sector público, que es un bien de interés general. Este es el presupuesto para poder forzar, a través de la normativa y de las políticas, a que sector público y privado se involucren efectivamente en estas materias. Asimismo, la Carta de Derechos Digitales, y creo que es muy positivo, como elemento simbólico, aunque no sea normativo, pero sí inspirador de las líneas que ha de seguir la jurisprudencia y la legislación, se señala que se ha de garantizar la reutilización de la información y el uso de datos en datos abiertos y reutilizables, con programas de donantes de datos, y que es necesaria una adecuada gobernanza. Quería subrayar estos elementos, básicamente ahora, y luego del enorme entramado jurídico que hay aquí alrededor, les hablaba de una guía, de la cual soy autor, que hice para el ITI, un prestigioso centro de investigación español, sobre el uso de datos para la investigación. Y en este sentido quiero señalar, esencialmente, remitiendo a trabajos más prolijos, cómo la normativa de protección de datos va en una dirección clara, que es flexibilizar las obligaciones que impone la normativa de datos cuando las finalidades son la investigación. Ello a partir de los artículos 5, 9 y 81 del reglamento y esencialmente de la disposición adicional decimoséptima, muy positiva, de la ley orgánica 318. No es esta una sesión para la protección de datos, pero les hablaba antes de lo importante que es la apertura en el diseño, la transparencia en el diseño. Y para construir una transparencia en el diseño, para que la misma Unión Europea prepare esos datos para que sean accesibles para la investigación, es muy importante cumplir con los requisitos para que se den estas flexibilidades. Se da una excepción del principio de limitación del plazo de conservación porque se podrán tratar y conservar los datos más tiempo del necesario para la investigación. Es más fácil legitimar el tratamiento de datos o no exigir en su caso el consentimiento posterior para reutilizar los datos, como dice la norma española de manera impropia, desviar el uso de los datos de salud o de investigación para la, perdón, de salud para la investigación. ¿Y todo esto a cambio de qué? Hay algunas relajaciones más que no entro ahora, pero sobre todo, si se dan estos requisitos que facilitan el cumplimiento de la normativa de datos, es precisamente a cambio de garantías. ¿Cuál es? El principio de minimización, usar los mínimos datos para la investigación que sean necesarios. Y esencialmente, la pseudonimización. La pseudonimización que implica que aquellos que van a investigar con datos, investiguen con datos no identificables, pero si es necesario, puedan llevarlo a la reversibilidad. En el caso de la pseudonimización, es el elemento básico. Cuando sea necesario, que se puedan volver a identificar los datos, pero es una medida de seguridad y de minimización. En la medida que sea posible, también datos totalmente anonimizados, con lo cual ya no tendrían que cumplir con la normativa de protección de datos. Estrategias de análisis de riesgo, estudios de impacto, transparencia a los titulares de datos, es decir, todos los, por ejemplo, pacientes médicos que sepamos que los datos pueden ser reutilizados para la finalidad de la investigación y que serán sometidos a estas garantías de pseudonimización o procesos de caanonimización y otros como los que habla la agencia española. Este es el pago, el pago para gozar de un régimen de mayor flexibilidad para los datos normalmente de salud, pero no necesariamente solo los de salud. Y acabo también señalando, había adelantado la importancia de políticas de gobernanza del dato, simplemente apunto que el futuro reglamento de inteligencia artificial va a obligar de una manera mucho más clara que la de normativa de protección de datos a la calidad y a la gobernanza de los datos que se utilicen en los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que en el caso de salud es muy habitual que sean de alto riesgo, y que la idea de la gobernanza, y permítame un poco la broma, la gobernanza del dato es un concepto muy, muy amplio, pero se necesita una buena organización conducida por los datos, que conduzca bien también los datos, que sepa qué datos tienes y qué valores puedes sacar de esos datos, cómo extraerlos y cómo protegerlos. Y lo cierto es que, aunque la imagen podría ser esta, la realidad práctica que conozco en primera persona, porque me dedico a la investigación muchos años y trabajo en materia de protección de datos, es que más que algo muy bien ordenado, más que una gobernanza, suele haber una desgobernanza del dato como el ejército de Pancho Villa. Sin más, paso ahora, concluyo mi presentación, creo que he señalado los elementos básicos de estas políticas de investigación, reutilización, apertura de datos y cumplimiento de los principios, Fer, y doy paso a Pilar Rico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos y os agradezco mucho la atención y, por supuesto, agradezco la invitación a estar en esta sesión de hoy que me parece de enorme interés. Además, las dos visiones, la práctica y la teórica, desde la que se está abordando, creo que ofrece un complemento muy importante para comprender la materia de la que estamos abordando. A mí me gustaría, para enlazar la parte de la presentación que me corresponde a mí con la intervención del profesor Lorenzo Cotino y con la profesora Rosa Cernada, aclarar que los datos de investigación han sido considerados por parte de las políticas de acceso abierto y de ciencia abierta como un tipo de datos administrativos, en tanto en cuanto son datos que son financiados con fondos públicos. Los datos de investigación, que son finalmente toda la evidencia sobre la que se sustentan las conclusiones del avance del conocimiento, pueden ser entendidos como datos para la investigación o datos de investigación. Las menciones que han hecho previamente los profesores Cotino y Cernada sobre las normativas y las regulaciones legales que afectan a los datos administrativos se refieren en muchos casos a datos que utilizamos para investigar fundamentalmente desde el ámbito de las ciencias sociales. Y aquí sí que me gustaría hacer una distinción importante entre estos datos que producen las administraciones públicas y que luego son objeto de análisis posteriores para el desarrollo de trabajos de investigación de los datos que se producen en el marco de la actividad investigadora. Los datos de investigación forman parte de las políticas de acceso abierto que han sido mencionadas previamente cuando se refería el profesor Cotino a la declaración de Budapest y a la declaración de Berlín. Yo voy a hacer una explicación que tiene un enfoque distinto. No es un enfoque legal, es un enfoque desde el análisis de las políticas públicas como parte de la labor habitual que desarrollo en la FETI, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Nosotros somos una entidad pública que dependemos funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Somos una entidad que tenemos 20 años de vida, en la que trabajamos 140 personas, gestionamos un presupuesto público de 30 millones de euros y nuestra labor fundamental es prestar servicio y desplegar acciones diseñadas por parte del Gobierno, en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nosotros solemos referirnos a nuestra actividad como el brazo armado del Ministerio en la medida en la que implementamos a nivel técnico decisiones que se toman a nivel estratégico. Desplegamos muchas acciones de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y también tenemos convocatorias del plan estatal. Trabajamos con planes de actuación anuales y la actividad que nos reúne hoy, esta tarde aquí, está directamente relacionada con dos de nuestros objetivos estratégicos. Uno de ellos es Ciencia Abierta y otro es Internacionalización de la Actividad Investigadora, porque parte de lo que yo voy a exponer aquí, esta tarde, está relacionado con las políticas europeas referentes a los datos de investigación. Me voy a basar en dos conceptos fundamentales que explican cuál ha sido el desarrollo y el despliegue de acciones técnicas a favor del acceso abierto a datos de investigación. El primer concepto es el de acceso abierto y el segundo es el de ciencia abierta. Y a partir de su desarrollo etimológico, vamos a ver qué sentido tiene que se incluyan entre las obligaciones de los beneficiarios de ayudas públicas que esos datos sean gestionados de manera fea. A principio de la década de los 2000, los poderes públicos que gestionan acciones en materia de ciencia y tecnología encontraron un problema público encima de su mesa. Los problemas públicos no son realidades objetivas, son realidades que construimos de manera social en el momento en el que hay lo que entendemos por un conjunto de actores que generan un problema a un conjunto de actores que sufren ese problema y lo parametrizamos en términos específicos y lo ponemos encima de la mesa y se incluye en la agenda de la toma de decisión de los actores públicos. Cuando hablamos de acceso abierto, estamos hablando de las políticas que se ponen en marcha a principios de la década de los 2000, de la que son originarias las declaraciones de Berlín, Budapest y Betesda, que tratan de dar una solución pública al problema de dificultad de acceso a contenidos científicos, producida como consecuencia de la gran atomización que hay en el mercado de la información científica. Las publicaciones académicas, como vosotros conocéis, porque formáis parte del personal investigador de la comunidad española, se editan principalmente por grandes editoriales comerciales, cuyo modelo de negocio está bastante atomizado en pocas empresas muy lucrativas. Estamos hablando de Elsevier, de Springer, de Wiley, Tyler & Francis, estamos hablando de las grandes editoriales donde todos hemos publicado. Esas grandes editoriales publican el resultado de nuestras investigaciones y como consecuencia del devenir y el desarrollo de ese modelo de negocio, a principios de la década de los 2000, surge un problema público parametrizado por parte de las bibliotecas universitarias que ven que los costes de acceso a esos contenidos científicos son insostenibles. Las licencias que se negocian con las grandes editoriales son cada vez más altas, están muy por encima, los incrementos porcentuales de esas licencias están muy por encima de los incrementos del IPC y las bibliotecas universitarias no pueden seguir ofreciendo acceso a sus contenidos científicos a su personal investigador. Por eso se parametriza el problema público y se les dice a quienes toman las decisiones en materia de política científica que existen problemas de gasto público, se paga varias veces por el mismo servicio, se pierde una importante cantidad de contenido científico y aquí es donde nos referimos a los datos de investigación y tenemos una alta dependencia de proveedores externos. Sobre el gasto público no vamos a entrar porque forma parte de otro tema de debate, pero la pérdida de contenido científico es abrumadora en un momento en el que la comunicación de resultados de investigación a través de datos provenientes de esos trabajos de investigación no se está teniendo en cuenta por parte de los mercados de comunicación de resultados. Es decir, el producto principal mediante el cual el personal investigador comunicamos los resultados de investigación sigue siendo el artículo científico, se dejan de lado los datos de investigación que se producen en el marco de las investigaciones y seguimos comunicando conforme a un estándar que realmente responde al formato papel. Es un estándar de comunicación que está ligado a un formato que ya no es el habitual mediante el cual comunicamos. Ya comunicamos mediante medios digitales, pero el hecho de escribir artículos de 8.000 palabras con la composición de la que están hechas los trabajos de investigación responde a las necesidades impuestas por el estándar papel. Y no comunicamos resultados de investigación a través de datos de investigación porque no existe un mercado que lo comunique realmente y porque no tenemos modelos de evaluación del mérito científico que estén teniendo en cuenta nuestros datos de investigación. Y ahí surgen las primeras políticas de acceso abierto de las cuales en España tenemos el artículo 37 de la ley de la ciencia del año 2011. Un momento, Pilar, la introducción. Es solo que no sé si tú estás pasando presentación. No, no la estoy pasando. Vale, vale. Era por si se había bloqueado. Disculpa. Sí, no, no, no se está pasando. Estamos hablando de la ley de la ciencia del año 2011 que insta a toda la comunidad investigadora beneficiaria con fondos públicos a depositar una copia de sus trabajos en repositorios institucionales y no menciona los datos de investigación. Los datos de investigación a veces se incluyen dentro de las políticas de acceso abierto, a veces no, pero donde sí se incluyen definitivamente es en las iniciativas a favor de la ciencia abierta que surgen posteriormente diez años después en un momento en que los primeros resultados de las políticas de acceso abierto empiezan a ofrecer resultados negativos en el sentido de que tratando de resolver un problema público generamos problemas adicionales que no estaban contemplados en el diseño de esa política. El problema público que estaba encima de la mesa era no podemos seguir ofreciendo acceso a contenidos científicos entendidos como literatura a nuestro personal investigador con las actuales condiciones en las que negociamos con los proveedores de contenidos comerciales, desarrollamos soluciones basadas en repositorios institucionales y en el proceso de implementación de esa acción pública se generan problemas adicionales. Primero, seguimos perdiendo información adicional porque los datos de investigación no se incluyen en ese circuito. Segundo, generamos nuevas vías de ingresos por parte de las grandes editoriales comerciales mediante las denominadas APCs, las Article Processing Charges que son tarifas que cobran las editoriales comerciales por permitirnos publicar las copias legibles por máquinas de nuestros trabajos de investigación en repositorios institucionales. Tened en cuenta que cuando las revistas académicas aceptan nuestro trabajo para publicación nosotros cedemos la componente patrimonial de nuestros derechos de autor en beneficio de esas editoriales. Eso significa que nosotros no disponemos de los derechos de distribución ni comunicación de esos trabajos que hemos hecho con fondos públicos sino que les pertenecen a las editoriales comerciales durante un tiempo limitado. Normalmente esos tiempos son superiores a los periodos de embargo a los que nos sujetan nuestras agencias de financiación. Para superar esa diferencia entre el mandato de nuestra agencia de financiación y las condiciones que hemos acordado con nuestra entidad de publicación surge el concepto de APC que es una tarifa nueva que nos cobra la editorial para permitirnos depositar una copia elegible por máquina en el repositorio institucional. De manera que tratando de resolver un problema se genera otro problema. La piedra de toque de ese problema suele estar en el ámbito de la evaluación del mérito científico. Vosotros que estáis inmersos plenamente en la carrera de investigadora sabéis que los procesos de investigación son circulares. Empezamos solicitando financiación a la Agencia Estatal de Investigación a la Comisión Europea al Instituto de Salud Carlos III a FECID a CEDETI a nuestra agencia regional ejecutamos nuestra labor investigadora en la institución que nos albergue procedemos a comunicar los resultados de investigación a través normalmente de revistas académicas y nos sometemos a procesos de evaluación mediante los cuales obtenemos méritos curriculares que nos permiten seguir progresando en la carrera académica ese proceso circular es el que se tiene en cuenta bajo el amparo del paradigma de la ciencia abierta y es el que no se tiene en cuenta bajo el concepto de acceso abierto en tanto en cuanto el problema público que trataban de resolver las políticas de acceso abierto era un problema exclusivo de acceso a contenidos científicos y se centraba de manera única en el momento de la comunicación de resultados de investigación deja fuera los otros tres procesos los que están en el cuadrante superior de esa imagen que tenemos en pantalla y por lo tanto tratando de resolver ese problema se generan problemas adicionales y aquí es donde los datos de investigación entran o salen en función de quienes sean las agencias que diseñan esas políticas por lo tanto la primera idea que os quería trasladar es que los datos de investigación los datos generados en el marco de proyectos e iniciativas de investigación no los datos generados por las administraciones públicas que luego utilizamos para investigación sino los datos que generamos en los aceleradores de partículas en los sincrotrones haciendo encuestas los datos que realizamos en el marco de nuestra actividad investigadora se incluyen como elemento esencial dentro de las políticas de ciencia abierta y en algunos casos se incluían dentro de las políticas de acceso abierto esa es la primera idea que os quiero trasladar las instituciones públicas que toman decisiones y que nos obligan como beneficiarios de fondos públicos para investigación que primero nos obligan a fijarnos en los datos de investigación como resultado comunicable la primera institución es la Comisión Europea que como sabéis juega un papel esencial como agencia de financiación de la actividad investigadora dentro del espacio europeo de investigación el actual programa de investigación llamado Horizonte Europa fue precedido del anterior llamado Horizonte 2020 y en los proyectos de investigación concedidos por la Comisión Europea los beneficiarios firmamos lo que se denomina un acuerdo de subvención el Gran Agreement con la Comisión Europea que es un contrato muy extenso mediante el cual nos vinculamos contractualmente con nuestra agencia de financiadora en muchos aspectos legales entre ellos la comunicación de resultados de investigación y en el anterior programa marco Horizonte 2020 ya se incluye dentro del acuerdo de subvención una mención y una obligación específica a los datos de investigación diferenciando dos tipos de datos en primer lugar los datos asociados a las publicaciones Horizonte 2020 introdujo por primera vez un mandato fuerte respecto al depósito de publicaciones académicas en repositorios institucionales porque la solución como os decía antes desde el punto de vista técnico que se diseña es lo que publiques lo tienes que depositar se añade un proceso adicional al proceso de publicar que es el de depositar y distingue en sus obligaciones dos tipos de datos unos son los llamados underline data que son el sustrato empírico sobre el cual nosotros hemos desarrollado nuestro artículo científico esos datos tenían que estar en Horizonte 2020 en acceso abierto y correctamente ligados a las publicaciones académicas con vocación de convertir esos artículos en reproducibles y dotarles de una mayor transparencia puesto que otro de los problemas secundarios detectados por parte de las políticas de acceso abierto era la falta de reproducibilidad y de transparencia de los resultados de investigación que dieron lugar a múltiples casos de múltiples escándalos científicos que versaban sobre publicaciones falsables publicadas en revistas muy prestigiosas por lo tanto la Comisión Europea nos obligaba a publicar en acceso abierto y ligados a las publicaciones los datos subyacentes a ese artículo científico y por otro lado el resto de datos de investigación generados en el marco de los proyectos tenían que tener una gestión una gestión encontrable accesible interoperable y reutilizable que no necesariamente pasa por ser abierto simplemente tiene que ser fe y para eso se dota de una herramienta que son los planes de gestión de datos que los vamos a ver un poco más adelante el plan de gestión de datos es la obligación efectiva mediante la cual la Comisión Europea consigue que sus beneficiarios conviertan esos set de datos desconocidos y muchas veces olvidados formateados en ordenadores que se dejan que muchas veces dejan de estar en circulación en los equipos de investigación los convierten en un elemento tangible y les da entidad de resultados de investigación para que esa comunicación de resultados no se reduzca a una literatura en 8000 palabras que tenemos que escribir y tenemos que leer con las dificultades de procesamiento de la información que tenemos en esta inflación de publicaciones académicas en la que estamos inmersos para que esos datos de investigación se conviertan en un resultado concreto y específico después de Horizonte 2020 viene Horizonte Europa que es el programa de investigación en el programa es el noveno programa marco en el que estamos ahora mismo inmersos es el que está vigente y ahí el mandato de acceso abierto es continuista en lo que se refiere a los datos de investigación siguen sin obligarnos a publicar los datos en abierto y sigue la comisión exigiendo a los beneficiarios de sus proyectos que los datos de investigación sean fair apuesta por una gestión fair en el entendimiento de que convertir los datos de investigación en datos abiertos puede mermar de manera sustancial la voluntad de proteger de manera industrial algunos de los resultados de investigación financiados con esos fondos públicos de manera que con el objetivo de preservar esa libertad de ejercer determinados desarrollos industriales posteriores de los resultados de investigación lo que nos exige es que los datos sean fair aquí esa obligación está reflejada en los acuerdos de subvención en el anexo 5 que desarrolla el mandato del artículo 17 pero sí hace una mención más detallada que Horizonte 2020 respecto a los metadatos los metadatos que son las etiquetas de las variables para que nos entendamos quienes no están versados en el lenguaje documental las etiquetas de las variables esos metadatos que informan del contenido de nuestras bases de datos de investigación tienen que tener una licencia específica de CC BY o CC0 es decir tienen que estar o bien en dominio público o bien en CC BY como mucho como muy restrictivo con eso lo que se persigue es evitar que se reproduzca los defectos que tiene el actual mercado de comunicación de resultados de investigación en el que un grupo muy poderoso de entidades privadas tienen un poder bastante amplio sobre los fondos públicos para investigación tratan de evitar que ese problema público que tenemos respecto a las publicaciones académicas se reproduzca en el ámbito de los datos de investigación son costes elegibles dentro de los programas europeos todos los costes relacionados con el mantenimiento de los datos de investigación en un esquema FER y nos insta a federar esos datos de investigación a través de la nube europea de datos del IOSC por sus siglas en inglés de las que os voy a hablar brevemente a continuación por lo tanto la segunda idea importante que quiero reflejar aquí es que la política europea no exige que los datos de investigación estén abiertos y sí exige que sean FER y ser FER no es ni más ni menos que dotar a los datos de investigación de los mismos atributos que tienen las publicaciones académicas nosotros sabemos encontrar una publicación académica sabemos descargarla porque todos tenemos el lector de pdf en nuestros ordenadores sabemos leerla es interoperable con nuestro cerebro porque está escrito en un lenguaje que nosotros entendemos y sabemos reutilizarlo porque sabemos citar a las personas que tienen la autoría de esos trabajos pero con los datos de investigación no ocurre eso ni sabemos encontrarlos ni sabemos guardarlos y me gustaría que en este punto reflexionásemos dónde están nuestros datos de investigación de nuestras tesis doctorales en formatos que son absolutamente no reproducibles en estos momentos probablemente son altamente dependientes del instrumento de medición pero eso es una cuestión propia de la naturaleza de los datos de investigación no sabemos cuál es la última versión no sabemos a quién corresponde la autoría de esos datos con frecuencia no tenemos instalado el programa que lee esos datos y no sabemos si tenemos o no tenemos permiso para reutilizarlos de manera que convertir los datos en fer es convertirlos en un objeto identificado que tenga los mismos atributos que el resto de los objetos de investigación mediante los cuales comunicamos los resultados de nuestro trabajo científico el instrumento mediante el cual convertimos en fer nuestros datos de investigación son los data management plan los planes de gestión de datos cuando hablamos de la política nacional de ciencia abierta y las referencias específicas que hay en el marco reglamentario y en el marco normativo del sistema nacional de ciencia y tecnología que toca directamente en la cuestión de los datos de investigación tenemos que referirnos a la estrategia española de ciencia y tecnología que es la estrategia donde se reflejan los grandes principios que rigen la actividad investigadora en nuestro país el plan estatal de investigación que es donde se recogen las convocatorias concretas a las que luego nosotros concurrimos la ley de la ciencia que fue reformada en el año 2022 la ley orgánica del sistema universitario la losu que se publicó en el año 2023 y la estrategia nacional de ciencia abierta la enca y voy a voy a explicar muy brevemente en qué términos se refieren cada uno de estos documentos con sus respectivos y diferentes alcances a los datos de investigación la estrategia española que como os digo es la estrategia que rige las políticas de ciencia y tecnología a un nivel alto y que no entra a desarrollar las líneas de financiación específicas habla de impulsar un modelo de ciencia abierta y habla específicamente en sus ejes de actuación de acceso abierto a resultados de investigación permitiendo que sus datos sean accesibles interoperables reutilizables y encontrables es decir que nuestros datos de investigación sean un resultado que no sean ese fichero que se queda en nuestro ordenador que se llama VOK VOK DEV VOK DEV2 VOK DEV2 noviembre 2025 porque eso es lo que venía ocurriendo con un material que tiene una entidad de primer orden en la comunicación de resultados científicos en un momento en el que la digitalización de todos los servicios es una realidad y en un momento en el que la cantidad de resultados de investigación que se comunican a través de artículos científicos hace inviable para los cerebros de las personas poder estar al día de la bibliografía y cuando compartir los resultados y subir digamos a hombros de gigantes es mucho más efectivo utilizando datos de investigación sobre todo en materias que son intensivas en datos que a través de artículos científicos el plan estatal que es donde se recogen ya de manera específica las convocatorias a las que concurrimos todos los miembros de la comunidad investigadora nacional recoge entre sus convocatorias referencias específicas a la ciencia abierta e incluye las obligaciones que se van a verter en las convocatorias concretas respecto a la feirificación de esos datos de investigación de nuevo de nuevo insiste en la idea de que no solo los artículos son resultado los datos también lo son y aquí vamos a un ejemplo de una de las convocatorias de la agencia estatal de investigación que como sabéis es la principal agencia que financia los fondos del programa 46 mediante el cual se gestionan las convocatorias públicas para la financiación de la actividad investigadora y en los criterios de evaluación de la resolución de la agencia estatal de investigación he puesto un ejemplo como podía haber tomado otro cualquiera en todas las resoluciones se están incluyendo que entre los criterios de evaluación se va a tener en cuenta en el apartado de impacto el plan de gestión de datos y ese plan de gestión de datos es la hoja de ruta a través de la cual nosotras vamos a decir cómo vamos a convertir esos datos de investigación en datos fair aquí se hace una mención específica a los repositorios institucionales agregados en la plataforma de recolecta que es uno de los servicios que prestamos nosotros desde la fundación española para la ciencia y la tecnología esos documentos son anteriores a la reforma de la ley de la ciencia que se produce en el año 2022 después de un amplio debate parlamentario sobre todo relacionado con aspectos legales que nada tienen que ver con la ciencia en abierto más bien relacionados con el estatus de los contratos del personal investigador en formación y sujeto a fuentes de financiación competitiva el artículo 37 goza de bastante consenso porque cambia el literal de acceso abierto a ciencia abierta y de nuevo introduce los datos de investigación como objeto de regulación y objeto de comunicación sujeto a parámetros de evaluación además del marco legal y de los planes y las estrategias de las que se dota el ministerio de ciencia e innovación recientemente en mayo del año pasado en mayo de este año perdón del año 2023 el ministerio de ciencia e innovación publicó su estrategia nacional de ciencia abierta es un documento en el que se aglutinan y se vinculan las voluntades de todos los agentes que forman parte de los procesos que hemos visto al principio de esta intervención los procesos de financiación los procesos de comunicación de ejecución y de evaluación de la actividad investigadora todos esos agentes se comprometieron en un documento que contiene cuatro ejes de actuación específicos y 17 medidas encaminadas a desplegar la ciencia abierta en nuestro territorio nacional uno de esos ejes uno de los ejes de los que consta la estrategia nacional de ciencia abierta es el eje de gestión FER de datos de investigación que tiene una serie de medidas específicas porque para gestionar los datos de investigación de manera FER necesitamos un apoyo específico por parte de los poderes públicos además de la voluntad del personal investigador pero esa voluntad del personal investigador no basta muchas veces nosotros cuando tenemos intercambios de naturaleza parecida al de hoy con el personal investigador de nuestro sistema solemos explicar que las políticas públicas cuando son exitosas se nutren de una serie de recursos que no solamente son los recursos legales con mucha frecuencia las políticas cuyo único recurso es el recurso legal no suelen tener el éxito deseado porque para su despliegue efectivo se necesita hacer uso de recursos complementarios como recursos de legitimidad recursos humanos recursos económicos apoyo por parte de los medios de comunicación infraestructuras específicas en el caso de los datos de investigación tener una ley que nos obligue al depósito y al tratamiento FER de los datos es en sí mismo sería una medida insuficiente porque los recursos que necesitamos como equipos de investigación para lograr que esos datos de investigación sean FER son de naturaleza múltiple uno de los más importantes es la promoción de esos perfiles profesionales que ya empiezan a aflorar sobre todo en los centros de investigación que tienen una capacidad de contratación muchísimo más flexible de la que tienen las universidades públicas y ya se empiezan a ver sobre todo en las bibliotecas universitarias perfiles específicamente dedicados a la curación de datos de investigación insisto mucho en lo de los datos de investigación para marcar esa aproximación práctica respecto a las intervenciones anteriores que desde la parte teórica incluían los datos administrativos dentro de su aproximación esta aproximación es exclusivamente se centra exclusivamente en los datos que se generan en el marco de la actividad investigadora y para ello como digo necesitamos perfiles profesionales que estén reconocidos dentro de la carrera académica además necesitamos tener herramientas para comunicar esos datos de investigación nosotros ahora mismo sabemos perfectamente enviar un artículo a la revista de nuestra preferencia una de las revistas que estén dentro de la comunidad a la que pertenecemos pero no sabemos muy bien cómo comunicar resultados de investigación ni tampoco sabemos muy bien cómo especificar quiénes somos los autores de esos trabajos ni tampoco solemos tener muy claro qué licencia me conviene poner para esos datos de investigación y sobre eso vamos a hablar un poco ahora y fortalecer también el marco legal y los mecanismos que faciliten ese acceso porque como bien refería anteriormente el profesor Cotino perdimos una oportunidad histórica con la transposición de la directiva que fue una transposición que se hizo fuera de plazo en un real decreto que transponía cinco directivas juntas y se ciñó a la literalidad de la directiva desaprovechando de manera asombrosa la oportunidad histórica que había para convertir los datos de investigación en un bien público que de eso se trataba lo a suerte que tenemos es que el Consejo de la Unión Europea la configuración del Consejo de los Ministros de Ciencia e Innovación el llamado Consejo de Competitividad en sus acuerdos relacionados con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Investigación el llamado ERA una de las prioridades más importantes que tiene en la agenda de toma de decisiones y de acuerdo de los ministros de Ciencia y Tecnología es la reforma de los sistemas legales para hacer un marco común para construir un marco común legal para que los derechos de propiedad intelectual no mermen la capacidad de los sistemas de ciencia para cambiar la sociedad porque ahora mismo los derechos de propiedad intelectual tienen un tratamiento legal muy distinto en los estados miembros de la Unión Europea y en muchos de los países entre los que se encuentra España no siempre están del lado de la comunicación de resultados de investigación de manera que uno de los compromisos que se adquiere dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta es la del fortalecimiento del marco legal en consonancia con la prioridad de la construcción del espacio europeo de investigación la prioridad uno es ciencia abierta hay 22 prioridades en total la primera es ciencia abierta la segunda es elementos de copyright los siguientes van en nivel de prioridad inferior van llegando hasta los niveles inferiores de prioridad pero en el caso de los derechos de propiedad intelectual está gozo de una prioridad muy alta y la tercera idea que os quería trasladar haciendo un poco de repaso de lo que hemos hablado hasta ahora es que la política nacional reconoce de manera clara que los datos tienen que ser un resultado de investigación e insisto si reflexionamos 5 años atrás 10 años atrás 20 años atrás los datos de investigación se quedaban en disquetes que ahora mismo no podríamos leer porque no tenemos dispositivos en los que podamos introducirlos y los planes de gestión de datos son evaluados como parte de la propuesta no son resultados de investigación pero si son parte de la propuesta porque van a reflejar hasta que medida somos competentes realmente para convertir nuestros datos en FED como os decía hace un momento los datos FED convertir los datos FED significa dotarles de los mismos atributos que tienen los artículos dotarles de esos atributos que hacen que sean un objeto comunicable producimos datos comunicamos datos procesamos datos de nuestros colegas de profesión de nuestros colegas de disciplina académica y sobre datos construimos ciencia ese es el objetivo de construir los datos FED las publicaciones académicas no están todas en abierto los datos de investigación no tienen que estar todos en abierto cuando hablamos de este acrónimo pues nos estamos refiriendo cuando hablamos de que sean encontrables para que sean encontrables tenemos que tener unos metadatos específicos asignados y tenemos que tener identificadores persistentes como os decía antes las publicaciones académicas las leemos los humanos porque el lenguaje en el que están escritos es el lenguaje que entiende nuestro cerebro pero los datos de investigación normalmente son difícilmente desentrañables por un cerebro humano y necesitamos una máquina para leerlo y para procesar esa información las publicaciones tienen unos metadatos muy concretos título de la publicación revista donde está publicada número páginas páginas autores y autoras identificador persistente de autor DOI etcétera los datos de investigación carecen por completo a día de hoy de esa visualización en términos de metadatos por parte de quienes los producen no sabemos bien todavía decir quiénes son las personas responsables de la autoría de esos trabajos por lo tanto dotarles de metadatos similares a los que tienen las publicaciones académicas es un elemento fundamental para que sean accesibles para que sean encontrables perdón tienen que estar bien descritos además esos metadatos tienen que estar correctamente indexados de la misma manera que los metadatos de las publicaciones están indexados y tenemos que tener identificadores persistentes los identificadores persistentes y los metadatos son los que garantizan la interoperabilidad de esos recursos la interoperabilidad nos la da el uso del lenguaje formal y el uso de lenguajes que sean legibles por máquinas y que viajen a través de protocolos de intercambio de información el protocolo más habitual es el OIPMH que es el protocolo mediante el cual nosotros comunicamos información mediante los repositorios y las revistas es el protocolo más extendido y ese protocolo tiene que ser aplicado también a esos datos de investigación y los vocabularios que utilicen esos metadatos también tienen que seguir esos datos al final los data management plan tienen que ser fair tienen que ser encontrables no podemos tener un pdf colgado en nuestra página web porque eso no es encontrable ni es interoperable un set de datos incrustado en un pdf no es interoperable porque en las máquinas no lo pueden leer tenemos que tener referencias cualificadas a esos metadatos y los metadatos tienen que formar parte de nuestra comunidad investigadora tiene que ser un lenguaje propio que nosotros identifiquemos como parte de esa comunidad científica porque no serán iguales los metadatos que utilicemos en el ámbito de las ciencias sociales que en el ámbito de la física de altas energías que en el ámbito de la investigación biosanitaria cada disciplina trabaja en la construcción de sus propios vocabularios controlados y su propio set de metadatos adaptados a la naturaleza de su ámbito tienen que ser accesibles por supuesto tienen que tener ese protocolo de comunicación que tiene que ser abierto gratuito e implementado de manera universal es un poco la idea que se refería en las intervenciones anteriores de internet tiene que estar accesible a través de protocolos online y que no estén vetados por ningún tipo de restricción ni tecnológica ni económica ni geográfica ni lingüística ni de ninguna naturaleza siguiendo los principios del acceso abierto pero no estamos hablando de que estén en acceso abierto sino que sean accesibles mediante esos protocolos y para reutilizarlos tenemos que saber cuáles son las licencias que operan sobre esos trabajos y quiénes son las personas responsables de la autoría de los mismos tenemos que ser capaces de citar adecuadamente a quienes han producido esos datos y tenemos que saber bajo qué condiciones podemos reutilizar esa información esta parte suele ser la más complicada de entender para el personal investigador y en este punto me gustaría recordar que cuando se implementan las acciones a favor de la ciencia abierta y cuando hablamos de la gestión de los datos de investigación los equipos científicos tienen que ser reforzados con perfiles concretos tal y como refleja la estrategia nacional de ciencia abierta y que normalmente esos perfiles suelen estar albergados en la biblioteca porque quienes tienen la capacidad y el saber hacer de la preservación a largo plazo la curación de la información suelen ser los profesionales bibliotecarios por eso una de las ideas que también solemos trasladar con relativa frecuencia es que con cada vez más intensidad tenemos que trabajar codo con codo con nuestras bibliotecas porque son quienes nos van a acompañar en ese proceso para hacer los planes de gestión de datos el plan de gestión de datos es un documento en principio libre a mí me suele gustar mucho hacer una analogía entre el plan de gestión de datos y un currículum vite nosotros podemos hacer el currículum como queramos podemos poner la información ordenada de la manera que nos resulte más llamativa y que entendamos que transmite con la mayor efectividad la información que queremos comunicar pero si esa información está estandarizada y si tiene un formato más o menos homogéneo quien tiene que procesarla lo hará con mayor facilidad con mayor rapidez y con menor margen de error por lo tanto los planes de gestión de datos siendo documentos libres mediante los cuales nosotros tenemos que explicar cómo vamos a hacer que nuestros datos sean FAIR ese es su objetivo fundamental tienen una serie de herramientas se han creado una serie de herramientas que nos ayudan a desarrollar planes de gestión de datos lo más estandarizados posible que a su vez son FAIR son legibles por máquinas son interoperables tienen metadatos tienen autorías o sea seguimos en un bucle que al final parece casi infinito porque todo tiene que ser FAIR porque al final vivimos en un mundo digital en el que toda la información científica tiene que ser leída y procesada por máquinas para que seamos capaces de tenerla tener el control sobre su procesamiento Argos es una plataforma que ha desarrollado la Comisión Europea a través de los servicios de Openair es interoperable es machine actionable legible por máquina y se indexa automáticamente en Cenodo que es el repositorio huérfano que ahora vamos a ver que es donde nosotros recomendamos que depositéis vuestros datos de investigación si no tenéis un repositorio en vuestra institución que albergue datos hay una versión española de Argos traducida por el Consorcio Madroño que se llama Pagoda PGD Online PGD Online es un servicio fundamentalmente pensado para las universidades que forman parte del Consorcio Madroño que no es el caso de la Universidad de Valencia pero está abierto a toda la comunidad nacional podemos registrarnos sin ninguna restricción institucional lo que pasa es que algunos de los servicios específicos están conectados con las bibliotecas que forman parte del Consorcio Madroño y por lo tanto si somos externos a esta entidad no tendremos acceso a todos los servicios de valor añadido pero por lo demás es una herramienta que está traducida y basada en Argos que es interoperable que es indexante nodo que nos dota de identificadores persistentes y que convierte nuestros planes de gestión de datos en un elemento más en un resultado más a tener en cuenta entre todos los resultados de investigación que gestionamos cuando depositamos nuestros datos de investigación la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde voy yo con mi encuesta sobre percepción social de la ciencia? por ponerse un ejemplo de un trabajo que se hace en FECIL tenemos nuestro Excel nuestra base de datos en SPSS y nuestras variables en Excel con la encuesta de percepción social y ¿qué hago con esa información? la primera es nuestro repositorio institucional que normalmente nos ofrece alguna solución en el repositorio el repositorio que está gestionado por la biblioteca normalmente salvo casos de disciplinas intensivas en datos nos da soluciones para lo que se llama la long tail of science esa parte de la ciencia que genera pequeñas bases de datos necesarias para reproducir investigaciones pero que no requieren de petabytes para su almacenamiento ahí podemos recurrir a nuestro repositorio institucional que nos va a dar una solución en el 90% de los casos del sistema universitario español si tenemos un consorcio internacional y no y tenemos que depositar una instancia internacional si tenemos una gran cantidad de datos o si lo que tenemos son elementos complementarios a esos datos como por ejemplo el software pues podemos recurrir al repositorio ofrecido por la Comisión Europea a través de los servicios del CERN en Suiza que se llama Cenodo en Cenodo podemos albergar todo tipo de resultados de investigación incluyendo el software que además es interoperable con repositorios de software como GitHub nos proporciona identificadores persistentes nos da control de las versiones es encontrable es accesible es interoperable y nos ayuda en la adjudicación de licencias específicas en función de cuáles sean la voluntad de quienes sostentan la autoría de esos trabajos en lo que se refiere a apertura y reutilización de los mismos por lo tanto las facilidades técnicas para convertir en FAIR nuestros datos están estructuradas a través del Data Management Plan de las plataformas que nos ayudan a generar esos documentos aunque insisto podríamos hacerlo de manera libre las plataformas Argos y Pagoda y tenemos el repositorio huérfano donde podemos depositar nuestros datos de investigación es decir que tenemos mandatos tenemos que pensar en los datos como resultado tenemos que convertirlos en FAIR y tenemos las herramientas por parte de las instituciones públicas para llevar ese mandato a la práctica la última idea que os quiero trasladar antes de dar por finalizada esta sesión es qué es la nube europea de datos qué es el European Open Science Cloud el European Open Science Cloud es la iniciativa a gran escala que ha puesto en marcha la Comisión Europea para reproducir todo el ecosistema de comunicación de resultados de investigación a través de publicaciones pero centrada en los datos de investigación hay un momento en el que las instituciones europeas entienden que esos cuatro procesos en los que se estructura nuestra actividad investigadora tienen un punto de debilidad importante y es que los sistemas públicos que financian de manera pública evalúan de manera pública y ejecutan la mayoría de su actividad investigadora a través de instituciones públicas han externalizado a entidades terceras a un agente privado la evaluación la comunicación y la indicación de la calidad de esos resultados de investigación y ese talón de Aquiles drena de manera sustancial e insostenible los recursos públicos para investigación científica eso en el mercado de la comunicación basado exclusivamente en publicaciones en el momento en el que los datos de investigación empiezan a adquirir una entidad específica como resultados concretos la comisión entiende que ese ecosistema tiene que ser creado de arriba a abajo y que los mismos fallos que tratamos de atajar mediante las políticas de acceso abierto en lo que se refiere a comunicación mediante publicaciones no pueden ocurrir en los datos de investigación siendo además los datos de investigación un elemento con un potencial de modificar la realidad de nuestras sociedades mucho más potente de lo que lo son los artículos científicos y con una capacidad de crear nuevos mercados y generar riqueza muchísimo más fuerte que las oportunidades que ofrece la literatura científica a través de artículos de investigación de manera que introduce el concepto European Open Science Cloud y pone en marcha una iniciativa en el año en el año 2018 en el marco de Horizonte 2020 a la que destina 100 millones de euros perdón mil millones de euros mil millones de euros a través de los programas de financiación de Horizonte 2020 y de Horizonte Europa y lo hace a través de una figura jurídica denominada tripartito coprogramado eso significa que hay tres partes implicadas en la programación de las actividades que se van a financiar a través de esos mil millones de euros que son por un lado la Comisión Europea por otro lado los Estados Miembros sentados en un grupo denominado Steering Board y por otra parte los agentes implicados a través de la llamada Asociación IOS IOS es un concepto un poco resbaladizo porque dentro de IOS hay muchos elementos que contienen el acrónimo IOS dentro de su nombre entonces la iniciativa IOS financiada con mil millones de euros es un tripartito coprogramado en la que esas tres partes se sientan en igualdad de condiciones a tomar decisiones sobre a qué entidades y de qué manera se va a dar ese dinero público la Comisión los Estados Miembros y la Asociación que tienen a mal llamarse todas igual la posición oficial de la Comisión Europea es que IOS es un es un es un espacio de datos para investigación e innovación que es cross sectorial y aquí retomo una de las de los mensajes de la presentación del profesor Cotino cuando hablaba del espacio europeo del Data Space de datos de salud porque dentro del espacio europeo de investigación tenemos nueve espacios de datos específicos están los de salud los de industria los de agricultura los financieros los de movilidad los del Green Deal energía los de las administraciones públicas y los de skills todos esos espacios de datos que son grandes iniciativas donde se producen datos de disciplinas muy específicas y que han sido identificados como estratégicos por parte de las instituciones europeas tienen una relación específica con la European Open Science Cloud que lo que pretende es generar esa amalgama de ecosistema que dote de una gobernanza sostenible a esos ecosistemas de datos que les dote de una sostenibilidad económica a largo plazo que dote a las comunidades científicas productoras de esos datos de investigación del poder sobre la comunicación de los mismos que no sean externalizables y que sean las instituciones las que los alberguen los preserven a largo plazo los curen los garanticen y los liguen al instrumento de medición con el que han sido con el que han sido tomados el espacio europeo de datos en salud es el primero que se está federando dentro de la nube europea de datos y como os digo no es una iniciativa ni a corto plazo ni menor es un poco la construcción de la presa de las tres gargantas si me permitís la expresión porque requiere de una cantidad de recursos y una cantidad de movilización de voluntades de estados miembros de comunidades científicas de instituciones que tienen resistencias muchas de ellas al cambio pero un cambio de cultura que va a hacer que el nuevo elemento de comunicación de nuestro conocimiento sean los datos y ese es el reto importante al que se enfrenta el European Open Science Cloud y os he puesto aquí esta imagen para reforzar el mensaje de que EOSC es un concepto resbaladizo porque a través de esas convocatorias coprogramadas se han financiado una serie de proyectos de investigación y muchos de ellos han decidido poner el acrónimo EOSC en su nombre entonces tenemos EOSPILAR EOSNORDIS EOSFUTURE EOSPILOT EOSSYNERGY EOSSECRETARIAT por eso a veces hemos oído hablar de EOSC y no sabemos muy bien dónde está estamos en este tripartito tenemos la asociación tenemos el steering board y tenemos los proyectos que se financian a través de las convocatorias públicas de Horizonte Europa Horizonte 2020 con esos mil millones de euros y esta es mi última diapositiva en la que os resumo cuáles son las ideas fundamentales que quería trasladaros aquí los datos de investigación están incluidos en las políticas son parte del foco de las políticas de acceso abierto y de las estrategias de ciencia abierta están incluidas en esa narrativa no se exige en ningún caso que los datos sean abiertos se exige que sean que sean elementos parametrizados reconocibles y que los podemos reutilizar igual que reutilizamos las publicaciones y para eso tenemos data management plan esos data management plan son herramientas concretas y tenemos herramientas digitales que nos ayudan a gestionar los data management plan y a hacer ver nuestros datos de investigación y sobre todos esos mandatos se ofrece una infraestructura de investigación que es el European Open Science Cloud el IOS que va a dar esa cobertura esa amalgama de ecosistema a la comunicación de resultados de investigación a través de datos emulando el ecosistema de publicaciones y superando los problemas que se han detectado como consecuencia de la construcción de ese ecosistema y tratando de mejorar la situación para que esos datos de investigación realmente formen parte de las comunidades investigadoras y muchísimas gracias por vuestra atención estoy encantada de responder preguntas Voy a apilar muchísimas gracias lo cierto es que sí que nos nos has planteado un verdadero cambio paradigma de aquello que hablaba Valero y que comentaba Lorenzo en su intervención vamos a dejar paso a a los asistentes por si alguno de ellos quiere hacer alguna alguna pregunta incluido por supuesto también Lorenzo alguno de 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 personas que se encuentran aquí quiere hacer alguna pregunta a Dante Lorenzo como como a Pilar Mientras se animan si hay más intervenciones pues nada estoy muy contento Pilar de haber podido escucharte en este en este foro que además pues tendrá su difusión posterior porque como quería subrayar pues a lo sumo nos acercamos a algunos a conocer los rudimentos básicos de la teoría pero no conocemos el ecosistema de la investigación porque no es nuestro trabajo esencialmente esa visión que además nos lleva para aterrizar muchísimo más hacia donde van las políticas concretas y entonces pues en el tiempo que has dispuesto pues aunque es una cuestión muy muy densa y comprimida y seguro que como me dijiste por teléfono pues tenías material para hablar todo el tiempo que hubiera sido necesario pero nos has trasladado los elementos esenciales y las inquietudes esenciales nosotros somos peones nosotros en primera persona somos peones que estamos en la parte más baja de la cadena de producción que este ecosistema completo no conocemos solo atisbamos pero sí que es cierto al menos al estudiar las políticas sí que nos surgen algunos elementos yo como alguna reflexión general que te haría sería primero desde la perspectiva de las universidades que sí que conocen el ecosistema de la investigación que sí que están destinando partidas presupuestarias para la difusión de la investigación en esta cadena de valor que existe hoy por hoy que sí que reciben los fondos de investigación cuál es tu percepción de si se está yendo de manera práctica no solo a la mera realización de las planes de gestión de datos sino de manera práctica a que los datos realmente que se producen puedan llegar o no al mercado de los datos a que sean efectivamente un resultado una pregunta genérica luego una pregunta también más genérica porque además tú conoces muy bien el panorama comparado y es aunque yo vengo trabajando desde el año 98 creo que fue el libro verde de la reutilización de los datos pero viendo una serie de documentos pero digamos que un mercado bastante desarrollado o al menos así se decían los documentos era el de Estados Unidos me gustaría saber si en este tema en Estados Unidos se están dando pasos efectivos también para que haya un mercado de los datos de la investigación porque a mí lo que más me sorprende es como ha subrayado de manera muy contundente que los datos son el resultado más valioso posiblemente hoy de la investigación más que las publicaciones científicas o al menos en el mismo nivel esto es algo que obviamente pues a los que venimos además de las ciencias sociales pues nos cuesta un poquito más ver esa percepción de Estados Unidos y finalmente subrayar más que preguntar la necesidad de profesionales necesidad de profesionales para hacer esa curación de datos yo a quien conozco que trabajan realmente con datos me dicen que siempre el 90% de su trabajo es limpiar datos para poder investigar con ellos y eso pues creo que como dices pues se necesita que haya profesionales y ya me queda más de cerca esta pregunta como cualquier otro investigador que entre los profesionales dentro de las universidades o en otros ámbitos ya no sea la comunicación de datos pero al menos la comunicación de los resultados de investigación que es un talón que por lo general vemos al menos desde las ciencias sociales porque es muy difícil que nuestras investigaciones pese a que sean publicadas pues lleguen incluso a nuestros colegas pero bueno más que preguntas que alguna sí que lo es de manera más concreta pues serán especialmente reflexiones y un agradecimiento desde el impacto que nos produce a los que estamos en la parte baja de la cadena de valor pues el verlo desde esta perspectiva muchas gracias muchas gracias Lorenzo por tus preguntas que me parecen interesantísimas todas el papel de las universidades es un papel un poco desconocido en el sentido de que las unidades dentro de las universidades que se dedican a estas labores como os decía antes son las bibliotecas en España tenemos una comunidad de repositorios institucionales muy bien articulada que hace que prácticamente todas las universidades y centros públicos de investigación cuenten con una infraestructura digital de almacenamiento y depósito y preservación a largo plazo de resultados de investigación a nivel institucional esos repositorios institucionales surgieron para dar respuesta a las políticas de acceso abierto y en principio albergaban solamente artículos científicos pero como consecuencia de la ampliación del espectro de las políticas de acceso abierto hacia la ciencia abierta y los datos de investigación muchos de esos repositorios están albergando también datos de investigación pero aquí se produce hay un momento en el que hay un debate muy importante en el que se entiende que la necesidad de depositar en acceso abierto los trabajos publicados en el repositorio institucional es un ejercicio de responsabilidad frente a la institución que te paga y me explico si yo soy la rectora de la UNED por ejemplo recién nombrada yo no sé cuánto publica el personal investigador de la UNED porque no tengo una base de datos a la que interpela solamente puedo preguntarle a WOS y a Scopus de todo lo que ha publicado mi personal investigador cuánto está publicado en revistas que ellos hayan indexado teniendo en cuenta que los niveles de indexación de revistas de WOS son del 12% y de Scopus son de apenas el 40% respecto a todas las revistas del espectro comercial la respuesta va a ser siempre muy incompleta entonces el repositorio institucional cumple varias funciones una es tener acceso a contenidos científicos y la otra es que yo como rectora sepa cuánto publica mi personal investigador y eso me permita tomar decisiones sobre productividades políticas internas de la institución etcétera sin embargo los datos de investigación tienen una componente distinta en el sentido de que el interés de compartir esos datos es más de las comunidades científicas por lo tanto si archivamos esos datos en el repositorio institucional de la institución en la que trabajamos nuestros colegas de instituciones nacionales o internacionales difícilmente tendrán acceso a esa información y a la hora de fusionar como piezas de Lego si me permitís esos datos de investigación mediante la utilización de metadatos comunes va a ser mucho más difícil si están disgregados en repositorios institucionales por lo tanto la solución que se diseña no es una solución institucional es una solución temática basada e inspirada en las comunidades de datos de las que tú te referías en tu presentación como ejemplo la comunidad de datos de investigación en salud porque construir servicios de valor añadido es posible cuando esos datos están amalgamados a un nivel disciplinar pero no a un nivel institucional entonces ahora mismo los repositorios institucionales y las universidades están prestando ese servicio de manera residual para entre comillas tranquilizar a las comunidades y al personal investigador que tiene la inquietud de depositar esos datos pero su utilidad máxima no está a nivel institucional está a nivel comunidades científicas y esa es la labor del European Open Science Cloud que estás empezando con las comunidades de datos más intensivas como el Data Health Space pero tiene vocación de continuar y cubrir todas las esferas y como digo no es una iniciativa cortoplacista sino que lleva una implementación muy a largo plazo pero esa es su vocación dar cobertura construir ese ecosistema de comunicación de datos entonces el papel de las universidades es muy activo está muy implicado el sector biblioteca de las universidades pero bueno vosotros también sabéis que las bibliotecas no siempre tienen el mismo estatus dentro de las universidades ahora mismo no tengo en la cabeza cuál es el estatus específico que tiene la biblioteca de la Universidad de Valencia pero sí sé por la visión que tenemos desde FECID que a veces la biblioteca forma parte del vicerector de investigación a veces no a veces tiene una importancia estratégica mayor dentro de los equipos de gobierno de las universidades en unos sitios que en otros entonces dependiendo de los recursos que se destinen en función de esa importancia de la que se les dote pues la situación es más esponjada o más restringida pero el papel de las universidades en general en España es muy activo pero digamos que en el tema de los datos no es su competencia del todo proporcionar ese ecosistema sí garantizar acompañar al personal investigador en la curación y preservación y licencias a largo plazo y orientar pero no orientar hacia sus propios servicios sino reorientar hacia servicios que sean más efectivos sobre la versión de comparada el mercado de los datos en Estados Unidos el sistema público el sistema de ciencia y tecnología en Estados Unidos es totalmente distinto a los sistemas europeos que son básicamente sistemas públicos en Estados Unidos suman su administración pública como bien sabemos es una administración pública mucho más débil con unas componentes muy distintas y el servicio el sistema de investigación es un sistema esencialmente privado donde hay una multiplicidad de agentes de financiación en el ámbito europeo las agencias de financiación suele estar concentradas y gestionan fondos públicos por lo tanto la normativa está acordada a nivel gubernamental y tiene un respaldo legal en Estados Unidos al haber una multiplicidad de actores privados que financian actividad investigadora cada uno tiene sus parámetros y sus obligaciones a los beneficiarios lo que sí sé es que en el ámbito del acceso abierto hay una política específica que obliga también al depósito de repositorios de todas las publicaciones que hayan sido financiadas con fondos públicos y en el tema de los datos de investigación la permeabilidad del sector privado dentro del ámbito de la investigación hace que estén en un entorno un poco distinto pero sí la OCDE ha elaborado recomendaciones específicas en las que discrimina claramente la idea de la que hablaba al principio de los datos de investigación y los datos administrativos para investigación y la OCDE tiene un poder importante en estructurar las políticas de ciencia y tecnología en todo el ámbito geográfico de su competencia y por lo tanto sí que va homogeneizando las políticas pero el caso concreto de Estados Unidos tiene unas particularidades muy distintas a los de los países europeos lo que sí te digo es que América Latina tiene iniciativas específicas a favor de los datos abiertos todavía están resolviendo el problema de las publicaciones en abierto tenemos casos de países con políticas de ciencia abierta muy sobresalientes como Colombia Chile o Argentina tenemos países como México que tienen una política de acceso abierto nominal no desplegada en la práctica por parte de los poderes públicos y otros países que están haciendo tomando medidas específicas para que eso sea una realidad como es Perú como es Costa Rica o como es El Salvador Uruguay Brasil también entonces estamos todos tratando de resolver el mismo problema pero aquí también me gustaría incluir una idea importante y es que hay países donde el mercado de la comunicación de resultados de investigación tiene un peso fundamental dentro de su producto interior bruto no es lo mismo España que el Reino Unido que Suiza que Holanda en Holanda entidades como Elsevier tiene un peso fundamental dentro de su producto interior bruto en España apenas hay editoriales comerciales todo nuestro entramado de publicación académica es del denominado modelo diamante que es un modelo sustentado con fondos públicos mediante instituciones públicas y que no cobran tasas por APCs a pesar de publicar acceso abierto pero en otros países pues el mercado de la información científica es muy poderoso el Reino Unido y Holanda son claros ejemplos de eso y en Estados Unidos pasa lo mismo entonces me inclino a pensar que hay intereses hay mayor mayor disparidad de intereses no hay un acuerdo tan grande como os decía antes que las políticas públicas requieren de distintos elementos y uno de ellos es el consenso ese consenso no es tan abrumador en todos los países y Estados Unidos es uno de los países donde el consenso puede tener aristas más complicadas de lijar y sobre la necesidad de los profesionales efectivamente esa necesidad está claramente identificada en el ámbito español y tampoco es común a todos los países europeos hay muchas instituciones del ámbito europeo donde el data stewardship que es como lo denominan en inglés es el término que define el el perfil profesional que se alberga en la biblioteca insisto para dar cobertura a eso y hay verdaderos equipos de 20-30 personas por biblioteca por universidad que se dedican exclusivamente a eso nosotros en este aspecto jugamos con desventaja porque tenemos unos sistemas unos sistemas de incentivos y reconocimientos a la actividad investigadora que hacen que tengamos un horizonte muy claro que es publicar en Q1 normalmente eso es a lo que nos dedicamos es por lo que nos reconocen es por lo que accedemos en la carrera investigadora no hay itinerarios alternativos dentro de la carrera investigadora es un único itinerario que nos pone a todos en la misma carretera y no hay vías secundarias ahora mismo estamos trabajando en eso pero ya sabéis que esto tampoco es una iniciativa a corto plazo Muchas gracias Pilar aunque estamos fuera de tiempo no puedo evitar hacerte una pregunta a medida que ibas comentando toda esta nueva manera de entender los resultados de investigación me venía a la mente la idea de si realmente está la comunidad investigadora no solo estrictamente universitaria preparada para esto es decir hay un momento de que has dicho que los DMPs están sujetos a parámetros de evaluación ese es el quid de la cuestión o sea habría que incorporar esos DMPs dentro de los sistemas de evaluación igual que tenemos una publicación Q1 para que la comunidad investigadora se enrolara más en esta nueva manera de entender los resultados Sí los Data Management Plan ahora mismo son objeto de evaluación por parte de las agencias financiadoras no por parte de ANECA por parte de la Agencia Estatal de Investigación es uno de los elementos es un entregable de los proyectos y es un elemento que se va a evaluar en las memorias finales es cierto que la Agencia Estatal de Investigación también tiene un determinado recorrido que hacer lo que se refiere a control de los informes de resultados de los proyectos financiados a través del plan estatal pero ese entregable va a ser objeto de evaluación entonces los primeros pasos se van a dar en esta convocatoria se cierra se cierra empieza la justificación de proyectos que van a ser evaluados en cuya en cuya justificación van a ser evaluados los de MEPES ahora en septiembre o sea que realmente sería enrolar de manera digamos indirecta pero que al final a la cual el resultado sea bueno y la otra pregunta era dado que cada estado cada país tiene su configuración digamos de mercado editorial distinto esta nueva manera de percibir los resultados puede a priori en un primer en una primer estadio dificultar la investigación internacional o sea con equipos de distintos países o no no en realidad no porque sí que existe un consenso importantísimo en que la ciencia abierta es un paradigma es la nueva normalidad las instituciones europeas la comisión europea y el consejo tienen clarísimo que la ciencia abierta es la nueva manera de hacer ciencia por múltiples razones que están documentadas y justificadas por parte de los decisores públicos de las que nosotros además nos hacemos eco y la comisión establece sus líneas de política como agencia de financiación y luego el consejo donde se articula la voluntad de los estados miembros en el consejo se acuerdan también determinadas líneas de actuación una es la construcción del espacio europeo de investigación que os mencionaba antes a través de su roadmap de implementación del ERA donde tenemos las 22 prioridades la primera es ciencia abierta la segunda es marco legal de copyright pero luego sabéis que las presidencias del consejo de la unión europea que son semestrales en cada presidencia se elabora un documento que se llama las conclusiones del consejo y cada ministerio por lo menos los que están más involucrados en las medidas específicas pone en marcha su documento conclusiones del consejo y hay dos documentos importantes que dan cuenta de la voluntad de todos los estados miembros de cambiar esta situación y de ir de manera coordinada hacia la ciencia abierta las conclusiones del consejo se aprueban por unanimidad entre todos los estados miembros quiero decir que no son documentos de los que podamos hacer oídos sordos una es las conclusiones del consejo que se aprobaron en junio del año 2022 bajo la presidencia francesa sobre cambio en los sistemas de evaluación del mérito científico e implementación de la ciencia abierta en el que los estados miembros se comprometían a varios elementos uno a proteger el multilingüismo en la comunicación académica otro a desarrollar los parámetros de ciencia abierta entre ellos la publicación de datos de investigación y el European Open Science Cloud y a mejorar los sistemas de evaluación del mérito científico y de ahí nacen iniciativas como por ejemplo COARA que no sé si habéis oído hablar de ella que es la coalición para la reforma de los sistemas de evaluación en el proceso en el que está implicada ahora mismo ANECA de manera muy activa ANECA está modificando los parámetros de evaluación de sus programas PEP y Academia para adaptarlos a los parámetros de la ciencia abierta y otro documento es las conclusiones del consejo de la presidencia sueca de mayo del año 2023 de la presidencia anterior a la nuestra que habla de la reforma del mercado de comunicación de resultados de investigación hacia un mercado sostenible y equitativo de publicación científica y ahí todos los estados miembros han acordado tomar una serie de medidas específicas es verdad que hay editoriales comerciales que tienen un peso importante en algunos países pero también drenan los recursos públicos de sus países es decir que Holanda no se libra de que el Sevier le ponga 25 millones de euros anuales por la licencia de Sainz-Tiret entonces los sistemas públicos tienen que protegerse también de demandas insostenibles por parte de los proveedores comerciales de servicios entonces no hay un desacuerdo hay un acuerdo unánime y prueba de ello son las conclusiones del consejo que se llevan aprobando en las presidencias anteriores a la nuestra que dan cuenta de que hay esa unánime y me da Estupendo muchas gracias no sé si hay alguna intervención más en principio parece que no en el chat nada nos han dicho así que bueno pues salvo que Lorenzo tenga algún comentario adicional Lorenzo No nada simplemente no es traernos el tiempo que teníamos previsto agradecer especialmente a Pilar Rico por su intervención que ha superado las expectativas que ya teníamos por haber consultado documentos de su autoría y que a buen seguro pues le llamaremos y agradecer a la Cátedra Pagoda por haber impulsado esta actividad y que además difundiremos y espero que tenga un eco importante y que emplazamos pues tanto a las personas que nos sigan a posteriori en en ulteriores actividades y muchísimas gracias a Rosa por tu intervención y a Jorge Castellanos por haber presentado este evento que por ahí nos está dando las gracias también en el chat y a las personas que han asistido y lo dicho pues gracias Pilar y espero que tengamos la ocasión de vernos en tres dimensiones en algún tipo de vida Muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros gracias Pilar y gracias a todos los asistentes gracias